Cuando nos levantamos Tú tenías la misma sonrisa que tenías antes de acostarte Cuando te lo hice, baby, para enamorarte La cabrón que te puedo sentir sin ni tocarte Cuando nos levantamos Tú tenías la misma sonrisa que tenías antes de acostarte Cuando te lo hice, baby, para enamorarte La cabrón que te puedo sentir sin ni tocarte Yeah, coge los suaves y si Ma, me pone el juego en difícil Ma, si estás en crisis Llama, llego si no estoy busy Ey, ok, ok, oh, yeah Qué linda tú te ves en nuestro video, yeah En la cama le di un knockout, baby, eso es un keo Solo estoy pa' ti y pa' verle como un chipeo, eh, oh, yeah Ella me dijo que era de lisa, lisa, eh Como yo quiero verte, tú me avisas, quizás Acelerado sin freno, llego como dos con Ibiza Cinco dos, baby, tú eres como que misa, misa, ay Llegamos al 100 y nos vamos mitad y mitad Ey, despertó con la misma sonrisa Ey, talla S le quedan como traje mi camisa Bruja, eres como Sabrina, como tú me hechizas Bruja, ella se queda ahí cuando nos levantamos Tú tenías la misma sonrisa que tenías antes de acostarte Como te lo hice, baby, para enamorarte La cabrón que te puedo sentir sin ni tocarte Nos levantamos Tú tenías la misma sonrisa que tenías antes de acostarte Como te lo hice, baby, para enamorarte La cabrón que te puedo sentir sin ni tocarte La cabrón que te puedo sentir sin ni tocarte